Soy Emilio Alvaricicasa, llevo más de 25 años trabajando en derechos humanos y soy parte de un proceso social de construcción. El proceso social de construcción de los derechos humanos, de la justicia, de la dignidad y de la igualdad. Soy parte de ese grupo de personas que cree que con esfuerzo y compromiso la realidad se puede transformar. Hace casi 50 años una generación levantó su voz por libertad y por igualdad. Hoy hay personas que tomamos esa estafeta y hemos dado muchas batachas. Trabajé en la sociedad civil, estuve en CENCOS, formé la Alianza Cívica, trabajamos por la observación electoral después del fraude del 88. En mi trayectoria de derechos humanos me he incorporado no solo a muchos grupos en desventaja, sino a sumarme a causas y a voluntades. Y por eso la iniciativa ahora y mi persona estamos en el frente. Quiero proyectos colectivos para hacer una democracia del siglo XXI. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Naranja.